muy buenas ciudadanos hoy dos noticias en el inside star citizen quiénes son los nine tales y mejoras en la calidad de vida en las pantallas en las que realizaremos las compra ventas por último como vuestras respuestas fueron positivas en general también vamos a hablar de un par de jueguecillos extra que no tiene nada que ver con star citizen pero sí con el espacio a ciencia ficción etcétera oneros cómodos chicos estáis en vuestro canal con vosotros el ciudadano anubis y como ya sabéis bienvenidos a el hangar vamos a hablar un poco de los 90 es un grupo con cierta habilidad un grupo fuera de la ley por supuesto que se diferencia de otros de su tipo básicamente porque no oculta su actividad hacen un poco de todo contrabando muerte y asesinato extorsiones y bueno el problema de todo esto es que en realidad nadie sabe a nadie tiene muy claro cuáles son sus objetivos de hecho algunos de sus aspectos resultan un poco confusos para quien los estudian ya que hace no mucho asaltaron a la nave prisión que tenía encerrado a su jefe matando de por medio muchísimos policías de terra para bueno después encontrarse a ese mismo jefe con un tiro en la cabeza por allí tirado desde hace ya algunos años están utilizando stanton como base de operaciones y para ser exactos grimex de hecho si pasáis por grimex encontraréis alguna que otra señal que indica claramente este es mi territorio más te vale no liarla si alguno de vosotros jugadores queréis enteblar contacto o trabajar para este equipo bueno pues podéis contactar a través de rudo rudo bueno lo podréis contactar allí en grimex mediante un holograma rudo se encarga básicamente de poner de acuerdo las misiones que los ninetales ofrecen con un jugador esto es un nivel extra de seguridad para los dos si habéis estado jugando o adentos estos últimos meses ya habréis visto que hay otras maneras de tomar contacto con con esta organización de hecho hubo un evento dentro del juego en el que en intel bloqueaba el acceso a algunas de las estaciones espaciales y bueno pues podías ir tranquilamente con tu nave y desbloquear todo lo que ellos habían bloqueado previamente matarlos vaya matarlos a todos masacre la cuestión es que después de estos lockdown después de estos cierres a las bases ha habido bastante silencio la cosa ha estado bastante tranquila y bueno hay gente que se ha alegrado por ello sin embargo crusader que ha estado sufriendo directamente los problemas con intel durante más tiempo que la mayoría sabe que hay algo ahí que no anda bien ellos ya sospechaban que durante esta última expo pudiera ocurrir algo sin embargo este silencio parece ese típico silencio que precede a una tormenta dicho esto habrá que estar atentos al siguiente parche que está a la vuelta de la esquina y hablaremos de esto directamente pasamos a la siguiente noticia desde hace ya tiempo que sabemos que van a hacer una remodelación de cómo funciona la carga y descarga y el transporte en star citizen así que es un momento ideal para bueno pues tocar algunos de los kioscos de commodities estos kioscos donde se hace la compraventa de productos bueno que están antiguados en cuanto a nivel de tecnología esencialmente quieren añadir un poco más de claridad y que bueno el jugador pueda saber qué está pasando con esta con la compraventa que haga del actual están especialmente contentos en cosas como por ejemplo que es extremadamente estable se les va muy bien pero por otra parte hay muchos fallos pequeños que alteran la calidad de vida del jugador como por ejemplo no te dicen cuando falta algo o sencillamente no te enseñan los productos que tiene tu nave porque ellos no los compran entonces esto puede generar una serie de dudas ya que por ejemplo en una zona donde siempre se compra cobre por decir un metal resulta que ahora no y no sabes por qué y a lo mejor es porque está lleno así que pensando un poco en esto que os he dicho quieren hacer el cambio como para que podamos ver cuando está lleno o sea si está lleno aún así que sepamos que lo está pero que trabajan con ese material y lo mismo pues por ejemplo si está vacío o si está lleno de algo pero sencillamente no quieren lo que hay en tu nave o si consideran ilegal lo que hay esto es básicamente para tratar de evitar que creamos que hay un bug o algún problema por cierto lo que hay en imagen ahora mismo es el prototipo original y bueno hablando del prototipo aquí tenemos por ejemplo lo que veríamos en grimex no la versión hackeada dentro del juego y si estamos en sitios con un poco más de donde los dueños de la zona compren producto original bueno pues tendremos este tipo de kiosco más terminado más acabado que bueno que puede variar de una zona a otra como ya sabéis y con esto pues damas y caballeros ha terminado el inside star citizen muy corto noticias un poco bueno de poco peso no quiero creer que están enfrascados en cosas muy importantes ahora mismo y nos esperan algunos algunas semanas de noticias de este tipo como noticia súper rápida quiero comentar que hace poco salió el round up del roadmap y como algo súper que quiero comentar ahora así rápido es la anvil crucible que ya sabéis que es esa nave plataforma de reparaciones ya está en producción y ahora sí que sí terminamos con todo lo que tiene que ver con star citizen y doy un salto a lo que está por venir a nivel de nuevos juegos y es que hace este ayer ayer el día 9 tu lugar el evento del summer game fest que es algo así como lo que va a sustituir a la e3 anuncios todo online ya que no bueno el tema de kobe no se puede juntar la gente si lo otro bueno la cuestión me podría pasar aquí todo el día hablando de los juegos que han salido y no es plan porque no va de esto el canal pero sí voy a hablaros de tres de tres de los muchos que son interesantes ojo al menos para mi punto de vista pero tres que yo creo que van a estar bien y este domingo por cierto se publica la parte de bethesda y de xbox lo cual puede ser interesante para todos aquellos que estamos interesados en estar fiel dicho esto vamos a pasar a hablar desde el otro juego número uno routine o rutina este juego que lleva ya en producción más de 10 años que se creen cristo pero algo resulta que es una especie de survival ambientado en una base lunar en la cual ha desaparecido todo el mundo y vas tú a ver qué ha pasado y hay un mal rollo que te flipas tiene toda la pinta que es tipo alguien y solatión que tienes que estar todo el rato con mucho cuidado y escondiéndote de todo porque a la mínima pues los los malos que aparentemente son esos robots pues pues bueno pues tú sabes lo que pasan con estas cosas juego número 2 calisto protocol básicamente y para resumirlo muchísimo es un día de space pero con zombies no voy a entrar más discusión esto va a estar bien seguro o sea es un futurista zombies destrucciones bien correcto no cuál es el problema de base me parece que me llamará un poco más de atención no que el juego anterior porque estar todo el rato escondiéndose me estresa pero ir con una escopeta matando zombies para eso me motiva entonces bueno cuestión de gustos siguiente juego dark tide de warhammer 40.000 como jugador y fan de warhammer 40.000 bueno pues esto pues me mola sabes amigos además es rollo left for the earth vermintide donde ese tipo de juegos en los que te salen oleadas y oleadas de enemigos y tú bueno pues pues las masacras porque es tu trabajo será un gran juego no lo será quien sabe pero bueno así del principio me llama la atención precisamente por ser de warhammer 40.000 y estar inspirados en el universo grim dark futurista que es bueno mejor no ver menos mal que no estamos ahí bueno dicho esto no quiero enrollarme con juegos que no son estas y dicen ahí hay más juegos interesantes flashback es un juego de hace muchísimos años pues se van a sacar una segunda parte está por ahí un tal ford solis que también me llama la atención también de terror futurista no sé es como muy terror espacial de repente mucho en cualquier caso bueno cuando haya alguna noticia más interesante sobre estos juegos futuristas que me puedan llamar la atención pues ya os diré algo más con esto me despido chicos espero que os haya gustado el vídeo si ha sido así ya sabéis like comentario suscribiros y recordar que si tenéis que darle vuestra voluntad a un dios oscuro del caos nurgl es el que te trata mejor señores nos vemos en el próximo vídeo chao y y y y y y y y y